¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Nioh 2. Espero que este video te encuentre con muy buena salud, te entretenga y te guste. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Bien, y nos dio el gesture de Baile Sudama. Vamos a ver cuál es ese. Ok, a ver qué armadura utilizaré. Ok, vamos a hacer entonces la siguiente submisión. Se llama el cazador Ávaro. ¿Adivina qué? Dice Tokichiro. Llegó otro trabajo más de parte del maestro Dousan. Supongo que no quiere que olvidemos que él está a cargo. Es otra solicitud para encargarse de algunos yokai. Al parecer ya enviaron a muchas personas, pero ninguno regresó. Pero esto no te asusta, ¿cierto? Lo dudo mucho. Entonces, andando. Bien, vámonos. Vamos a seguir usando mi lanza. Mi lanza, uh... Y remodelé algunas, algunas, este... Algunas piezas de armadura para... Porque esa es la armadura más suave que he agarrado hasta ahora. Me fascina cómo se ve. Ok. Nada por acá. Oh, oh, ¿qué está pasando? Wow. Wow. Oh, wow. Oh. Me mató. Oh, ya se prendió la lanza. Oh, me agarró. Me va a matar. Hijo de tu madre. ¿Cómo fregados? No entiendo por qué... Es raro cuando le agarro a estos. Wow. Oh, por eso decía que ya envió a varios otros hombres y que ninguno ha regresado. Pero entonces, ¿qué había del otro lado? No chequeamos. Oh, wow. ¿Cómo nos... Aquí nos... Ok, ¿será este el tope? No, 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 no. Por ahí sigue. Oh, man. Qué confuso está esto. Alguien me vio. No sé para dónde darle. Ok, este es el tope. Uh, aquí vino a caer el cuate. Me fascina el combate de Nioh, la verdad. Hasta ahora yo creo que es el mejor combate que existe. Me gusta más que... Bueno, The Surge tiene un combate bastante suave. Pero me gusta que puedo cambiar de tres... Yo creo que todavía me gusta más Nioh que The Surge. Aunque el combate de The Surge es... Tiene cosas que me gustan mucho. Uy, ahí está el reino yokai. Oh. Uy, estaba transformando el cuate. Ok, esto es el final del lugar. Ok, de aquí no vamos... Vámonos de regreso entonces. Oh, wow. Lugares se ven perfectos para esconder a Kodamas. ¡Vámonos de regreso! No me gustan esos que son grandes hijos de tu madre. Oh, ya valí, ya valí, ya valí. Uy. Oye, ya valí, ya valí. Oh, ya valí. Uy, ese tiene una lanza Vamos a ver qué tal está su lanza Ey, ¿cómo no? Ya se había cansado ¿Cómo continuó? Por eso me fascina tanto ese combo Que como está perfecto Aquí hay otro No me gusta cuando se curan Cuando se dan buffs Uy, tiene mi arma ¡Hijo de tu madre! Uy, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¡Oh, me va a matar! ¡Uy! Uy No, no, no Este cuate está muy cabrón ¿A dónde va? A la vuelta ¡Uh! Ah, culebras Las culebras siempre nos quitan Tan siquiera unos Cuatro elixeres Todavía no sé cómo esquivar Sus ataques Bien, es lo que pasa ¡Oh, me la hizo a mí bien! ¡Venga! ¡Ah, me agarró! Ey, su ataque mío No le hizo nada ¡Qué mala onda! ¡Wow! Dos ataques fuertes Uno falló Y el otro no le hizo nada So, de nada Me sirven esos ataques Oh, este es el camino correcto No, vamos a ir a explorar Entonces ¡Ay! ¡Qué me dio! Eso es el ataque Que quería hacer ¡Wow! No, no Este no era No, ese no era Ese es el ataque normal De saltar ¡Oh! Aquí le hubiera podido Caer encima A la culebra La regué ¡Uy! ¿Qué hay? ¿Oh? ¿Son aquellos que disparan O qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo es entonces? Men ¿Cómo le tendría que hacer? Porque hay uno Que hay que saltar No, no, no ¿Quién sabe cómo es? Oh, hija de tu madre Como la detesto No, no le hizo nada ¿Otra vez me agarró? No entiendo No entiendo cómo me agarró Si le hizo Ahí está Ahí está Cuando veo Esos Esos Yo-kais Como las culebras Yo creo que es cuando Debo utilizar mi forma Yo-kai Y no la estoy usando Oh, como Hijo de tu madre El combo de la lanza Yo creo que es uno De los mejores combos Que hay ¿Debo ver? Gracias. Gracias. Ah, lo bueno es que los monos esos ya no me dan miedo. ¡No! Ah, la regué. No, ah, la regué. Ven para acá, mono feo. No, 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 lo hice y me pegó. ¡Qué coraje! Ok, ya agarré mi, ah, ya agarré mi espíritu de regreso, pero como me enfadó llegar hasta acá por mi cuenta, ah, hice, jeje, traje ayuda de, de, ah, ¿cómo se llama? Online. Oh, pero para allá no le he dado, pero le tendré que dar para allá. ¿De dónde vengo? Oh, no, no, de acá es donde vengo. Oh, le di al revés. No, 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 porque este es el árbol al que subimos. Pero entonces, ¿para dónde está ahí? Ok. Abusada. ¡Uy! Venga, uno más. Uy, casi lo mato. Ahí está. Oh, ¿esto es para cruzar? Ah, pero el camino es para allá. Ok, vamos a explorar a ver qué hay aquí. Oh, hey. Oh, es en círculo. Ah, ok, aquí habíamos venido, creo que está aquel cuate durmiendo. Ah, ok. Bueno, al menos abrimos camino. Aunque no sea otra culebra. Oh, el camino sí es para acá, entonces vamos a chequear qué hay abajo. Oh, rapidito. ¡Oh, hija de tu madre! Es una culebra. ¡Uy! 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 ¡Casi me muero! Men, estas culebras están demasiado difíciles. Bueno, no demasiado, pero sí le quitas demasiadas vidas a uno. ¿Para allá? ¿Esto ya estuvo? Otra culebra acá. Ah, pero esa ya la peleé antes. ¿Aquí va a ser? Sí, aquí va a ser. ¡Uh! Vamos a matar a uno de estos. ¡Vente para acá! No quiero que me salga aún. ¡Oh, ya comenzó la pelea! Tengo que matarlo rápido. ¡Me la vamos a matar! ¡Oh, por qué tengo tan baja mi... ¡Uy! ¿Ya me la mataron? No. ¡Uy! ¡Wow! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Gurila gacho! ¡Uy! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Yo pensé que ya me había escapado! ¡Desgraciado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aquí voy! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! ¿Dónde me salió este mono los dos? Se me juntaron los dos, ¿no? ¡Ya valí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! ¡Si no hacía eso, me moría! ¡Ah! 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 ¡Ahí quedó! ¿Quién queda? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Uy! ¡Este grande te como muerden duro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién viene detrás de mí? ¿Quién viene detrás de mí? ¡Ah! ¡Una culebra! ¡Ah! ¿Esa es mi vida? ¿Esa era mi vida? De... ¡Hijo! ¿Cómo es que me llegó la vida tan... ¡Ey! Yo creo que sí voy a ocupar ayuda... Estos pegan muy duro. ¡Ay! ¡Cabrona! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo de ese! No, está demasiado fuerte en estos enemigos. ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Quítate! 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 ¡Ahí, hija de tu madre! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí no, no, no! Lo bueno es que ya solo es una. ¡Ay! ¡Cómo me enojo cuando haces ataque! Un... Un elixir. Ya casi se muere. ¡Uh! ¡Es todo, es todo, es todo! ¡No, no, no! Demasiado bueno. ¡Uy! ¡Hijo de tu mamá! ¡Hijo de tu mamá! ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¡Hijo de tu mamá! ¡Otro? ¡Oh! ¡Se lo hice! ¡Se lo hice! ¡Se lo hice! ¡Uy, uy! ¿Qué? ¡Ay, tramposo! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¿Quién es esto? ¡Alguien está tratando de tomar un corte! ¡Oh, es otro guerrero! ¿Y si quién es este? ¿Alguien está tratando de agarrar? ¡Wow! Una parte de lo mío ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, ahí voy bien, voy bien! ¡No! ¡No está acuerdo! ¡No! ¡Ya valí! ¡Uy, ahí está! ¿Queda más? ¡Ay, ese era el último! ¿Cómo? ¡Soy un bestia! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué pelea tan cabrona! ¡Vamos, Bruna! Ok ¡Vámonos! ¡Ah, la fregada! Bien, dice el cazador Ávaro Maldita sea Parece que nos engañaron Aunque puedo entender Cómo alguien podría verse obligado a depender De personas sombrias Como ese tipo Con tanto yokai suelto Usa una máscara Casi yokai ¿No te hace pensar en mumyo? Ah, tal vez sí Pero mumyo ¡Oh, qué suave! Y nos dieron esa máscara Que tanto he querido hacer Protector facial Del traje soja ¿Sohai o Sohaya? Vamos a cambiar de núcleos también Porque los que tengo no están muy buenos Enki Bien Tengo que subir el peso Porque el peso no Oye Ya casi llegamos en 70 Tengo que llegar para que no pese tanto Vamos a ver qué más Música